En las elecciones del pasado noviembre en Estados Unidos ganó, los republicanos recuperaron el Congreso de los Estados Unidos. Si ven, no recuperaron el Senado de Estados Unidos y bueno, a pesar de esto, fue una victoria agridulce para este partido. De todos modos, bueno, es importante señalar que Nancy Pelosi, que era la vocera, la speaker de la Cámara, bueno, ya se va. Incluso señala que incluso no va a ser líder de la minoría demócrata. Entonces, en esos días, el día de ayer, se debió haber elegido al nuevo speaker republicano, al nuevo vocero, que sería el líder del Congreso de los Estados Unidos. Pero, a diferencia de lo que ha pasado en otras ocasiones, ahora los republicanos están haciendo bolas y no saben realmente qué hacer. Porque el que parecía ser el candidato, el puntero que se llama Ryan McCarthy, este congresista republicano, no ha obtenido los suficientes votos porque su bancada se ha empezado a revelar. Y ese es el problema, finalmente, de los republicanos. Que la verdad es que hay más personas que son ultraderechistas y que son precisamente estos personajes los que rompen la mayoría. Hay republicanos, vamos a decir, moderados, que son los antitrumpistas, los que son incluso más cerca, los demócratas, pero hay también unos que son sumamente radicales y ellos son los que han roto esto. Y, por lo tanto, ya va desde el día de ayer varias votaciones, ya van cuatro votaciones que se han registrado en la Cámara de Diputados, bueno, en el Congreso, perdón, Estados Unidos, para elegir a la mayoría y no más no ha obtenido los suficientes votos porque muchos republicanos finalmente han votado en contra y no han logrado el cuoro. Es algo, no es inédito, pero es algo muy extraño que revela que al interior del Partido Republicano hay ondas, divisiones muy fuertes, mucho más que el Partido Demócrata. Y a pesar de que Trump ya ordenó que sí votaran por ese señor, por McCarthy, como vocero, lo cierto es que no han logrado obtener la mayoría, no se sabe si va al final a intentar convencer a demócratas para que voten por él, será algo insólito e inédito, imagínense, y vamos a ver si jalan o no. Pero sí, ahorita es realmente en el Congreso, es uno de los lugares en donde hay menor ingobernabilidad, como lo vemos, y por esa razón también Estados Unidos no más no puede avanzar, no puede crecer, porque a través del Congreso, no solo que no quieran, o sea, hay iniciativas de Biden y de Trump antes, pero el problema es que cuando llegan al Congreso siempre ese tipo de cosas, sabotajes, extranjeros, extranjeros, chantajes entre ellos mismos. Bueno, esto y más nos va a contar Gaby López. Gaby, ¿qué tal, cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Nacho? Y bienvenidos todos a El Chapucero Internacional. La Cámara de Representantes de Estados Unidos decidió este martes aplazar un día más la cuarta votación para elegir a su nuevo presidente, después de tres rondas fallidas por parte del Partido Republicano. Si bien este cuenta actualmente con mayoría en el organismo, se trata de la primera vez en 100 años que la Cámara Baja del Congreso estadounidense no logra elegir un jefe en una sola votación. ¿Cómo se ha llegado a esta situación? Ustedes preguntarán, porque prácticamente ya estaba todo listo. Lo que más querían los republicanos era recuperar la Cámara. Ahora la tienen, pero no saben qué hacer con ella. En las elecciones de medio término que se celebraron el pasado noviembre, el Partido Republicano logró los 222 escaños por mayoría, mientras que los demócratas obtuvieron sólo 213. Si bien ahora cuentan con 212, porque una de sus partidarias demócratas decidió renunciar al no estar de acuerdo con las actividades que están realizando en los últimos meses, sobre todo por este asunto de la guerra. Ella ya no quiso estar involucrada y principalmente por el hecho de que continúan entregando armas y recursos económicos a Ucrania cuando se necesitan exageradamente en el mismo país. Kevin McCarthy obtuvo la mayoría de los votos republicanos en una reunión a puerta cerrada para liderar el partido de la Cámara de Representantes, esto en las tres votaciones que se celebraron este martes. McCarthy no logró obtener los 218 votos que eran necesarios, es decir, el 50% más uno para convertirse en el presidente de este organismo. O sea, para ocupar el lugar actual de Nancy Pelosi. Así que en la primera votación este legislador obtuvo 203 votos, mientras que 19 republicanos votaron por diversos miembros del partido. Luego el resultado de la segunda votación fueron los mismos 203 votos para McCarthy, pero ahora estos 19 votos restantes fueron para Jim Jordan, quien prácticamente es el contrincante que tiene McCarthy a vencer. En la tercera ronda de votación, McCarthy lamentablemente perdió uno de las personas que estaban votando por él y ahora son 20 miembros de su partido que se pronunciaron en favor de Jordan. Mientras tanto, los demócratas cerraron filas en torno al nuevo líder de su partido, quien es Jackie Jeffries. Y mientras los republicanos continuaban peleándose decidiendo por quién votar, que prácticamente ya es McCarthy, pero continúa Jordan involucrándose, los demócratas cerraron filas rápidamente en torno a su nuevo líder de partido, quien será Jackie Jeffries, quien recabó todos los 212 votos de los miembros de su formación presentes en la Cámara Baja del Congreso. McCarthy solo podía permitirse perder el voto de los cuatro miembros de su partido, pero ya antes de la votación se enfrentó a un grupo de legisladores conservadores que de hecho son partidarios de Donald Trump, y esto hay que recalcarlo para más adelante, que consideran que no es ni lo suficientemente conservador, ni lo suficientemente duro para luchar contra los demócratas. Prácticamente le están diciendo débil a McCarthy en su cara y están demostrando que si llegase al poder McCarthy como el líder de la Cámara, pues sería un líder débil. Entonces los demócratas ya van con esa idea de que McCarthy es una persona débil incluso para sus propios compañeros legisladores. Este miércoles la Cámara volverá a reunirse y celebrará una cuarta votación, y antes de esta nueva ronda, el expresidente Donald Trump instó a los republicanos a votar a favor de la candidatura de Kevin McCarthy como nuevo presidente de este organismo, y les dijo, republicanos, no conviertan un gran triunfo en una gigantesca y vergonzosa derrota. Es hora de celebrar, se lo merecen, Kevin McCarthy hará un buen trabajo, y puede que incluso sea un gran trabajo. Ya lo verán, esto fue lo que escribió Donald Trump en su cuenta de Truth Social, entonces ya les está enviando un claro mensaje, están quedando de forma vergonzosa frente a todos, ya tienen el poder que tanto peleaban, que tanto querían, ¿qué van a hacer con él? Nada, están demostrando que ni siquiera en la Cámara pueden estar de acuerdo, y tiene toda la razón Donald Trump a decir que en lugar de estar celebrando esta victoria que ya tienen, que ya están en el poder nuevamente, pues simple y sencillamente es una gigantesca y vergonzosa derrota lo que están demostrando los republicanos. Y es que esto es importante, si los republicanos ignoran la llamada de Trump y la votación se prolonga durante varios días, los miembros de la Cámara pueden cambiar las reglas de elección, aprobando una resolución que permita a quien obtenga una mayoría simple de votos convertirse en presidente independientemente de las ausencias o de las abstenciones que se puedan poner, o sea que cualquiera puede ser mencionado como candidato y si obtiene esta mayoría simple, llegaría al poder de la presidencia de la Cámara, cosa que no quiere obviamente ni Donald Trump ni la mayoría de los republicanos, porque no les conviene políticamente. Estamos hablando de que llegaría cualquiera sin la experiencia y o capacidad para hacerse cargo de este puesto de tan gran importancia. Lo que a su vez finalmente generaría un estancamiento que dejaría a la Cámara paralizada en gran medida y que podría incluso obligar a los legisladores a considerar otro candidato republicano porque no están llegando al acuerdo necesario. Ya tienen todo, literal. Los republicanos lograron recuperar el poder tras la salida de Donald Trump, la enorme victoria que les arrasó Joe Biden, tienen la oportunidad de aprovechar el gigantesco desastre que está haciendo Biden con toda la administración, regalándole todos los recursos que quiera a Ucrania, armamento también, olvidándose de los ciudadanos que acaban de sufrir un tremendo golpe con un frente frío que definitivamente dejó grandes estragos y que se espera uno nuevo en las próximas horas. Entonces, en lugar de estar peleándose entre ellos mismos, deberían aprovechar la oportunidad, porque Biden acaba de aprobar su proyecto presupuestario y en este, pues la mayor parte es para defensa, hablando de armamento, seguir enviando ayuda a Ucrania y para este tipo de ayudas, para lo que tiene que ver con desastres naturales o tragedias, pues simple y sencillamente destinó 40 mil millones de dólares. Eso es lo único que hay para este tipo de situaciones que prácticamente viene aún en camino. Tienen los republicanos la oportunidad de dejar en visto todo lo malo que está haciendo el partido demócrata y sobre todo todo lo malo que está haciendo Biden. Y en lugar de hacer eso, en lugar de aprovechar esta oportunidad de resaltar todos los errores, están peleando entre ellos por un trozo de carne. Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir. Nos vemos la próxima.